12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras, donde tú quieras Sí, sí, sí Bueno, en primer lugar, muy contento por la renovación Al final, también darle las gracias al club por la confianza que me ha dado Y bueno, por otra parte, pues también sabíamos que el partido del domingo Pues era una final porque al fin y al cabo meterse ahí abajo era muy peligroso El equipo siempre le da la cara en momentos importantes Lo dio en su vida ante el Sevilla también después de un cambio de entrenador Y después del primer partido del nuevo míster Y el equipo siempre le da la cara y al final muy contentos porque sabíamos que el partido era vital Como tú dices, al final, lo dije después del partido también Al final el equipo llevaba semanas transmitiendo cosas buenas Cosas positivas, esas ganas de querer ganar el partido De ir hacia adelante, sobre todo de las segundas partes Y bueno, pues estamos intentando también mejorar otras cosas que no estamos haciendo tan bien Pero bueno, creo que el equipo se le ve de otra manera Mucho mejor que al principio Y bueno, pues ahora intentar pulir, como te he dicho Cosas que no estamos haciendo bien, pues intentarlos mejorar, ¿no? Sí, 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 está claro, ¿no? Al final la victoria del otro día es un pequeño salto Al final creo que esa victoria nos va a dar confianza Va a hacer que el equipo mire de otra manera las cosas Y bueno, pues tenemos que salir ahora Además jugamos jugando en casa también Ante nuestro público, pues intentar conseguir la segunda victoria consecutiva Que no sé si lo hemos hecho este año aún No me suena Si es así no habrán sido muchas Pero bueno, pues eso Al final seguir con las mismas sensaciones De estas últimas semanas Y intentar que el equipo juegue como el otro día ante el Valencia Que creo que hicimos un buen partido Sí, eso está claro, ¿no? Al final estoy de acuerdo Al final los objetivos que se han marcado al principio de temporada No se están dando Es verdad que el equipo tiene mucho potencial para dar más Pero bueno, al final esto es una pelea, ¿no? Al final las cosas no saben como uno quiere Hemos tenido nuestros problemas Ahora parece que los estamos solucionando poquito a poco Pero no hay que poner excusas Este equipo está hecho para meterse entre los siete primeros Sin ninguna duda, plantilla hay Entonces pues bueno, ahora intentar sacar muchos más puntos De los que hemos conseguido la primera vuelta Que bueno, que sinceramente no han sido suficientes Sí, 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 está claro, ¿no? Al final, ya lo he dicho también Lo he repetido varias veces Al final, si no recuerdo mal El partido de Las Palmas La segunda parte salimos muchísimo mejor El partido del Villarreal sucede lo mismo Y el otro día también Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Parece que las primeras partes salimos a verlas venir A ver qué es lo que va a hacer el rival Para luego nosotros reaccionar, ¿no? Entonces pues tenemos que mirarlo eso de otra manera Intentar salir la primera parte Como lo hacemos en las segundas Porque estoy convencido Que si salimos como las segundas partes En las primeras Vamos a conseguir muchos puntos Bueno, es lo de siempre Al final Cada uno mira por su interés Al final Cada uno Intenta llevar las cosas a su terreno Y hasta que te pones de acuerdo en varias cosas Pues al final sí que pasa tiempo, ¿no? Pero creo que al final Cuando el club y el jugador Al final quieren quedarse En este caso en La Real Pues al final lo hemos solucionado Eran pequeñas cosas Pero bueno Al final las dos partes contento Y yo en especial, ¿no? No, no Yo lo único que sé es que he firmado aquí cuatro años Y que estoy muy contento de ello, ¿no? No, no, no Dudas ninguna, ¿no? Al final yo estoy muy contento aquí Ya lo dije el otro día también Llevo dos años aquí fenomenales Es rodeado de gente buena Tanto dentro de la plantilla Como dentro del club Y al final eso agradece Un jugador lo agradece, ¿no? Entonces pues al final Esas cosas también hay que mirarlas Sentirte importante también Y al final pues estoy muy contento aquí Estoy en casa Mi familia vive aquí Mi parienta también Entonces, nada Muy contento de poder seguir aquí cuatro años más, ¿no? ¡Gracias!